Me llamo Vicente Pando, yo tengo nueve años, yo te pido una pelota de fútbol y mi deseo es que lo que pasa en el país se pare. Me llamo Vicente Pando, yo canto para no escuchar el cañón, que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo... ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Oye, ahí estaban videos mostrando nosotros por respeto a los niños y por protección a ellos, tapamos sus rostros, pero había, César, una niñita en particular y bueno, muchos, que de verdad lloraban mucho, estaban muy emocionados por recibir ese regalo, por tener a su ídolo, por pasar una tarde con él. Sí, ¿sabes qué? Yo me tocó el año, este año, el año pasado, viajar al norte. Y Alexis en Tocopilla es de verdad un ícono, no es broma, digamos, se espera, muchos niños tienen claro que viene el día que va a llegar Alexis. Lo van a esperar a su casa. Y lo esperan a la casa, aparte que, eso sí, que hay que ser muy claro, son muy respetuosos con el tiempo de Alexis. Allá la ciudad, digamos, no lo va a buscar todo el rato, no lo deja tranquilo, lo ven, como que de verdad es un ciudadano más ahí, es su pueblo, es su ciudad, todos lo quieren. A mí me parece muy bueno que siga haciendo esto, creo que de verdad demuestra que él no se ha desconectado a pesar del éxito que tiene, porque está en un nivel mundial que es mucho más grande de lo que quizás muchos vamos a llegar siquiera a conocer algún día. Y eso habla aquí un tipo que tiene una buena calidad humana. Ahora, eso no lo saca de todas las otras, digamos, caras que tiene en el mundo. Una de estas es su faceta más social, a mí me ha agradado, encuentro que está bien, que es en el contexto de la Navidad y todo perfecto. Yo no sé quién le edita los videos, ya como viendo más el tema audiovisual, a mí personalmente no me gustan tanto como quedan esos videos, lo siento como tan, no sé, melosos, a mi gusto. Todos, no solamente este, todos los que suben. Pero me recuerdo cuando también subí un video, cuando terminó con Maite, sentí como que, uy, Alexis, no, los videos no es lo tuyo, pero todo bien con él. Subió uno de Atom y Júpiter ahora hace poco. No, yo siento que lo audiovisual no es lo de él, pero mientras esté ayudando y esté aportando y le dé felicidad, aunque sea un segundo a un niño, yo creo que eso vale mucho y yo por eso solo lo aplaudo y agradezco que tenga esa misma energía. Y que es genial que lo pudo también replicar en una parte de Maipú, en un lugar más acotado, pero igual se agradece. Yo creo que cualquier tipo de protección, de cariño, de afecto que uno le dé a un niño, siempre con el respeto medido, está bien. Y eso va a ayudar a una vida en el futuro. Bueno, Alexis ha demostrado a lo largo de su carrera, Camila, que es un tipo tremendamente sensible, tremendamente conectado con las necesidades de la gente y sobre todo con los niños. Y acá le entrega la alegría, o sea, para muchos niños, su regalo de Navidad es conocer un ídolo como Alexis. Sí, de todas maneras, impresionante. Y bueno, es justamente esa niñita que recibe el regalo, llora, llora, llora de la emoción, no puede más. De hecho, como lo abraza y como esa cosa como de vergüenza de mirarlo, no mirarlo. Esa emoción es muy bonita, muy genuina y siempre lo ha generado de parte de Alexis. Lo que más me gusta de él es que no solamente se ocupe de estos momentos, de esta felicidad de los niños, sino que además nunca se ha olvidado de su tierra. Como no me olvido de donde vengo y lo recalco y esta es mi forma de recalcarlo. Y eso me gusta mucho. De su tierra, bueno, de Chile, cada vez que viene para acá. Me acuerdo también de algún camión o algo así, tirando pelotas, regalando el año pasado. Sí, en el norte como que se da esa tradición de que andan los pascueros, que les dicen que son carros alegóricos. ¡Qué lindo! Y diferentes personas tiran dulces, entregan regalos. Es bonito eso. Como el trineo. Finalmente, él es como que potencia esa magia de la Navidad, potencia ese momento. Los niños, obviamente, como ya sabemos todos, esperan esa noche con muchas ganas, con muchas ansias. Muchos no reciben regalos. Muchos piden a veces una cena. Una cena navideña. No la tienen, muchas veces. Entonces, claro, llega un personaje tan icónico del fútbol, icónico de la historia de Chile deportiva, y está con él, comparte. En el fondo les regala una experiencia a ellos. Y eso es lo que yo creo que hay que destacar acá. Recoger esa carta, leerla, mirarla desde el cariño, y desde ahí hacer grandes obras. Y eso yo creo que Alexis de verdad que, no sé, es para aplaudírselo de pie, es destacado de su parte. Y compartir, yo por eso decía, no solamente es el entregar el regalo. Porque él podría decir, oye, no sé, me dan muchas fotos, qué sé yo, mando los regalos. Se los mandó el tío Alexis. No, él va, comparte. Y usted habla mucho del cariño que tiene Alexis por tu copia, y es algo que yo siempre he admirado de la gente que no nace en Santiago. Los que nacimos en Santiago somos como un poco más desprendidos de la capital. Yo nunca he escuchado a un santillino, oye, qué linda mi capital, amo Santiago. Pero la gente de regiones, Pancho, tú rayáis con Iquique constantemente. Por lo general es como que aman mucho su tierra. Claro, es que pasa porque, aparte, salimos de nuestras raíces. Aparte, fruta en Iquique. Dejamos todos los amigos y venir a la capital para uno que viene de región e insertarse en lo que es la capital, igual cuesta un poquitito, porque cuesta en el tema de la personalidad también, porque yo no quiero entrar acá a la gente. No, pero es un momento emotivo, Papancho. ¿Tú todavía extrañas ahí tu tierra? Siempre, siempre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué pasa esto? Se extraña lo que es la tranquilidad. ¿Qué es lo que más extraña? Él fue el tranquilo. Bueno, es como el sistema de vida que se da. O sea, uno no anda apurado. Pero aquí extraña, cabancha, playa brava, ¿qué cosa extraña? O cabancha, increíble, la punta ahí un poquitito. Saluda a todos los surfistas que... Mira, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y te gustaría volver, Iquique? Tranquilo. ¿Es como meta de volver en algún momento a tu tierra? Es que, claro, es más complicado por el tema laboral. O sea, si yo me iría, claramente tendría que tener un lugar de trabajo, un lugar estable. Y como es más pequeñito, yo converso con colegas de allá y la cosa está peor que acá. Ya, ya vemos que acá está como un poquitito crítico. Imagínate, para regiones. Por eso los canales regionales debieran tener, en caso de los medios, debieran tener un sustento y financiamiento bastante más potente para potenciar justamente y que la regionalización sea algo real. No sea solo esta cosa como de pancarta, porque no existe. Lamentablemente muchos servicios, incluso básicos, tienen que volver a tener reuniones acá en Santiago. Todos tienen que estar centralizados acá. Y eso es malísimo. Malísimo pensando que el norte de nuestro país es el que alimenta en gran parte de todo el país y parte del sur también. Entonces, los del centro estamos manoteando al norte y al sur de hace años. Las ganancias, el fondo, lo decremos que no llegan para ellos. Camila está... Sí, no, lo pasa. Usted que también es de... Yo soy... No de región, porque Santiago también es una región, pero no es de la capital. Soy de la octava región, claro. No soy de la capital. De Concepción. ¡Uyú! En mi caso me gustaría hacer un llamado que a mí me ayuden. Yo voy para allá y que me hagan algo... Ah, la verdad. Pero imagínate, claro, yo que llegué con mi maletita llena de sueños, como una Carmela. Finalmente, yo siento que ahí es donde uno no se tiene que olvidar de dónde viene. De vez en cuando ir, visitar. Depende de las familias. De repente las familias vienen para acá. Por ejemplo, el tema de la Navidad. Vino mi familia y así. Y creo que hay que ir jugando con eso. Los amigos del colegio. Los amigos del colegio. Eso se echan de miedo. Ahora muchos ya se casaron, se echaron raíces fuerzas. Se divorciaron. Se divorciaron. Se divorciaron y se divorciaron y... Y se divorciaron y se divorciaron. Pero mira, son empeñosos porque se siguen casando y se siguen divorciando. Ah, son enamorados. Nati, ¿tú soy de acá de Santiago? Sí, de Santiago. ¿Qué pasa? ¿Eso como que sentís que la gente de región tiene un amor distinto por donde nació? Absolutamente. Siempre he identificado eso y tienes toda la razón. Yo nunca he visto un santiagino. O sea, sí he escuchado mucho santiaginos decir me encanta Santiago. Sí, pero así como que... Como la vida que hay, claro. Pero así como, sé, Panchito, la cambio, nuestro director, Javierito, que es de Talca, que siempre ahí está. De Talca viene gente muy buena y también Javier, pero... No, pero es que cada vez que va a Talca, él está feliz. Mermeladas. Le dura poco la felicidad, pero bueno. Claro, llega acá y como que baja. Pero se entiende que le encanta. Sí, la verdad es que se sienten como súper representados. Yo creo que al ser como una ciudad a lo mejor más pequeña que la capital y a lo mejor en el caso de Alexis Sánchez, que salió de Tocopilla, que triunfó, que lo descubrieron, que ha tenido una carrera exitosa, decir como chuta, yo salí de acá y en verdad acá están mis raíces y a lo mejor quiero contribuir en la vida de niños que puedan tener la misma oportunidad que yo o dejarle el mismo legado del deporte. O sea, cuántos niños que se vayan por ese camino puede ser un poco más difícil, puede ser un poco, puede tener mucho sacrificio. La vida del deportista es súper sacrificada también, pero decir, chuta, si les dejo esto del deporte, puedo salvar a lo mejor a un niño que se va a ir por otro camino. Bueno, entonces yo creo que eso también es súper lindo y me gusta que no solo él, varios también, no sé, Arturo Vidal, que hizo Rodelindo Román, ese estadio que está en San Joaquín. Que está re contento el otro día celebrando ahí. Súper contento, que también le da la capacidad a jóvenes que puedan desarrollarse como futbolistas, que hagan escuelitas. Qué bueno que dices esto porque hay muchos otros futbolistas que realizan la misma ayuda benéfica y muchas veces no se sabe. Pero ahora lo de él es que se sube en el video, pero ¿sabes qué? Lo de él es positivo porque las cámaras van tan... Muy popular. Y también porque él sube el video que a mí me parece que en algún minuto yo todos esos gestos como público los critiqué en alguna época. Cuando era otro Michael. Cuando era otro Michael. ¿Has cambiado tanto Michael? Cuando incluso le quedaba años de vida. Ahora que le queda... Ahora que le queda... No, porque siento que es bueno porque se va imitando de alguna forma, van imitando esos gestos y es súper positivo. Ojo, el otro día leía el análisis del cine, del cine chileno y la película, mi amigo Alexis, está dentro de... No me acuerdo si era la primera o la segunda película chilena más vista del año. Una película que habla de lo que decía la Natalia, justamente César, que habla del esfuerzo, que habla de sacar a un niño que tiene talento, a que pueda jugar. Es que impactar una vida con deporte y con cosas positivas yo creo que es... Yo creo que es una labor que debemos tener todas las personas grandes. Lo suyo es el fútbol, ¿ah? Frente a los niños. Lo suyo es el fútbol, lo audiovisual claramente no lo es. Y la actuación, y la actuación igual le puse el fútbol. Es una estrella, le va bien. Y sí, es una faceta de él. Yo soy bien justo, es una faceta de él. Hay facetas de Alexis que a mí no me agradan. Yo recuerdo su historia, del videíto que grababan a escondida. Esas cosas a mí no me gustan, pero esta faceta me agrada.